Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Editorial Edelvives. En esta ocasión vamos a aprender a importar y realizar algunas operaciones de edición con el programa de edición de audio Audacity. El primer paso para iniciar un proyecto es importar los archivos a utilizar. Recuerden que no es lo mismo abrir que importar. Si abren un archivo, comenzará un proyecto nuevo. En cambio, si lo importan, se incorporará al proyecto siguiente. Entonces, lo que hay que hacer es ir a Archivo, Importar, Importar audio. Cuando seleccionamos la pista que queremos importar, puede aparecernos un cuadro que nos pregunta si queremos hacer una copia de los archivos antes de editar. Le decimos que sí, es decir, elegimos la opción más segura. Y continuamos. Ahora sí, tenemos el material para empezar a trabajar. Si estamos trabajando con varios archivos de audio y queremos armar un informe o una campaña, es muy probable que haya que ordenar los archivos. Para eso, necesitamos seleccionar la opción de Cursor con las dos flechas horizontales, la que dice Herramienta de desplazamiento en el tiempo. Con esa herramienta, vamos a acomodar los archivos en el lugar indicado. Esta es una operación básica que es seguro que necesiten utilizar. Otra operación muy frecuente es la de Cortar. Para eso, volvemos a utilizar la opción de Cursor, Herramienta de selección. Con este modo del Cursor, seleccionamos el fragmento que queramos cortar y presionamos Ctrl más X. O bien, vamos a la pestaña Editar y elegimos Cortar. Esta opción la vamos a utilizar para eliminar fragmentos que no queremos dejar o para moverlos. En este caso, debemos posicionarnos en el lugar deseado con el cursor y apretar la tecla Ctrl más V o ir a Edición y elegir Pegar. Incluso, podemos cambiar de pista el fragmento cortado, siempre que sean pistas del mismo tipo, mono o estéreo. Se trata de operaciones muy fáciles de realizar. Veamos ahora cómo aumentar o reducir el volumen. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el fragmento o la pista en la que queremos regular el volumen. Luego, cliqueamos en la pestaña Efecto y seleccionamos Amplificar. Ahora tenemos una ventana para operar el efecto. Si movemos el fiel hacia la izquierda, el volumen disminuye. El dato importante a destacar en este inicio es que podría... Por el contrario, si lo movemos hacia la derecha, el volumen aumenta. El dato importante a destacar en este inicio... Fíjense que llega un punto en que no me deja presionar Aceptar. Esto se debe a que si realizo la amplificación, mucha información sonora va a pasar el límite de un dB y empezar a saturar. Para poder realizar la acción de todas formas, tengo que presionar Permitir recorte. El problema de esta opción es que nos hace perder información del fragmento a la vez que hace saturar el sonido. Lo último que quería comentarles en este tutorial es cómo suprimir un fragmento. Es muy simple. Seleccionamos la parte que queremos eliminar y presionamos Suprimir. También puedo hacer doble clic sobre una pista, con lo cual selecciono todo su contenido y eliminarlo sin perder la pista. O cabe la posibilidad de que quiera eliminar la pista. Para eso, voy a Control a la izquierda de la línea de tiempo y cliqueo en la cruz. Con eso, elimino toda la pista. Esas son algunas operaciones básicas que vamos a necesitar para editar nuestros informes o campañas, proyectos que casi siempre necesitan que combinemos distintos audios. Antes de terminar, quería recordarles que es fundamental, como en todo programa, guardarlo realizado. Así que pueden utilizar el atajo y presionar Control más S o ir a Archivo y seleccionar la opción Guardar. Luego eligen el lugar donde quieran guardar el proyecto y listo. Es importante guardar el proyecto con cierta regularidad, así no se corre el riesgo de perder el trabajo realizado. Eso es todo. Ojalá les haya sido de utilidad. Hay muchos más tutoriales disponibles en la página de Delvive. No se los pierdan. Nos vemos la próxima.